Una gatita que le gusta el mamó Una gatita que le gusta el mamó ¡Solitero! ¡Solitero! Grupo Maravilla de Robin Reviña ¡Colocosa! Un día, un día, un día, un día Una gatita que le gusta el mamó Con todos los malos a la bella que hay Una gatita que le gusta el mamó Con todos los malos a la vacila Una gatita que le gusta el mamó Con todos los malos a la bella que hay Una gatita que le gusta el mamó Con todos los malos a la vacila Yo soy una gatita Que me llama siempre que besarme necesita Quiere que lo explote como explotodinamita No lo mueva rápido, mi papi se me excita Y cuando estoy arriba Quiere que me baje como él me lo indica Que le dé bien duro hasta que se derrita Pidele al DJ volumen y que lo repita Cuando me bailas bebé yo soy tu fanática Tú eres mi gatito, yo tu gatita Te pones a tiro, me pongo satira Tú eres mi loquito, yo tu loquita Una gatita que le gusta el mamó Con todos los malos a la bella que hay Una gatita que le gusta el mamó Con todos los malos a la vacila Yo soy una gatita Que me llama siempre que besarme necesita Quiere que lo explote como explotodinamita No lo mueva rápido, mi papi se me excita Y cuando estoy arriba Quiere que me baje como él me lo indica Que le dé bien duro hasta que se derrita Pidele al DJ volumen y que lo repita Cuando me bailas bebé yo soy tu fanática Tú eres mi gatito, yo tu gatita Te pones a tiro, me pongo satira Tú eres mi loquito, yo tu loquita Una gatita que le gusta el mamó Con todos los malos a la bella que hay Una gatita que le gusta el mamó Con todos los malos a la vacila Una gatita que le gusta el mamó Con todos los malos a la bella que hay Una gatita que le gusta el mamó Con todos los malos a la vacila Una gatita que le gusta el mamó Una gatita que le gusta el mamó Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la bella Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la vacila Grupo Maravilla de Robin Revilla Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la bella Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la vacila Una gatita que le gusta, el mambo con todos los malos sale a vacilar